Hola y bienvenidos a este nuevo juego de Pokémon. Luego de una gran espera por fin llegó Pokémon Unite. Al menos para la Nintendo Switch, ya que para Android y iOS su lanzamiento se espera que sea para el mes de septiembre. Así que si aún no puedes jugar no te preocupes y aprovecha de ver este video para conocer acerca más del juego. Y entres como un pro en su lanzamiento de septiembre. Y como pueden ver en el título del video, hoy les hablaré de las cosas que deben saber antes de empezar a jugar. Muy bien, entonces apenas empiecen con el juego van a tener que seleccionar el idioma. Lamentablemente no cuenta con el español o castellano, así que el más cercano que hemos escogido aquí es el inglés. Vamos a empezar. Y bueno, como yo ya empecé, lo que tú debes hacer antes de que te lancen las noticias y que te dirija aquí al menú principal, vas a tener que escoger tu personaje, sus características, cómo quieres vestirlo, por ejemplo los ojos, el tipo de cabello y esas cosas. Luego de terminar de modificar tu personaje, el juego te va a mostrar un tutorial de cómo jugar y cómo funciona el juego. Entonces, si quieres volver a repetirlo, pones aquí en el menú el morado, en practicar. Y aquí puedes volver a jugarlo si tienes algún problema. Aquí practicas. Y este es lo bueno para practicar Pokémon nuevo, quieres conocer sus ataques. O el mapa, lo que sea. Entonces, luego de eso, ya te dejan libre, ¿no? Antes de ver estas cositas, vamos a jugar una partida. Para enseñarles cómo funciona. El rank se activa desde el nivel 9. Lo que puedes jugar es el estándar. El quick a partir de nivel 9, 8 me parece, pero también tienes que conseguir niveles. Así que, si recién estás empezando, vas a poder jugar solo el estándar. Ya a ver, vamos a empezar con una partida entonces, normal, ¿sí? Estándar para enseñarles el mapa, algunas cositas, cómo funcionan los Pokémon. Ya, nos dirige aquí, donde vamos a coger nuestro Pokémon. A ver. Dejo siempre que escojan la gente primero con el que se ha dejo. Y después cojo yo al último. Ya, con bien eso. Bien, entonces. Nuestro Pokémon podemos equiparlo con un ítem. Podemos tener tres ítems pasivos. Y aquí se muestran nuestros movimientos. Y aquí podemos poner el lugar que vamos a ir a nuestro equipo. Por ejemplo, les decimos que vamos a ir por abajo. Y sale ahí arriba, ¿no? Bien, entonces. Esperamos el mínimo de carga. Empezamos. Podemos ver ahí que tenemos dos poderes. Nivel 1. Cogemos 1. El siguiente lo podemos coger en nivel 3. En este caso estamos viendo Bot. Con Slowpoke. Ya. Ya está en nivel 2. Ahí sale también. No son poderes. Listo. Esa es como nuestra torre de defensa. Ahí podemos curarnos también. Si nos afecta. Estas son más fuertes. Estas. Vamos a parar con los enemigos. Y aprendimos el... ¿Dónde en él? Ahí hay un minuto. No sé por qué evolucionó tan rápido. Nos curamos ahí en nuestra zona. Uf, uf, uf. Casi, casi. Está bien duro este búlter. Bien pesado. Como ven, no nos está haciendo mucho daño porque nos estamos curando aquí. Porque esa es nuestra zona. Ellos van a nuestra zona para anotar los puntos. Yo tengo 11 puntos. No sé si pueden verlo ahí. Tenemos que anotar esos puntos, pero... Como están ahí los puntos. Ya tenemos un nuevo movimiento ya. Y evolucionamos también a Ibi-saur. Al menos mal llegó el charmillo. Ese no sé qué está haciendo. Está retrociendo. Cuando tú retrocedes... En una... En la zona enemiga. Que vas detrás. Tu esposo no se ralentiza. Vamos a anotar. Ya que tengo bastante. Ahí está. Tiene hasta 80. Si pueden ver ahí, hay un contador. Está un poco duro porque... Estamos en chiquita. Aprendemos otro movimiento. Tenemos ahora este... Bomba Lodo y Danza Petal. Estamos en nivel 7 ya. Así ya se haces logro. Tenemos que anotar 36 puntos más. Uy, Cerahora. Cerahora es uno de los más fuertes acá. No sé si se puede obtener Cerahora cuando salga en Android. Porque el Cerahora es exclusivo para Nintendo Switch. No sé si lo darán otra vez en Android. Le faltan dos nomás a ellos. Está ralentizado porque ha pasado nuestra... Uy, no sé si me... Nuestra zona. Hay quebrarnos un poco. Ya está muerto eso. Ya está ahí. Ya está ahí, Cerahora. Pasamos bien a Sor. Con nuestro traje de baño. Tenemos 18. Tenemos que dejar eso. No. Cuando evolucionamos a la fase final. Ya podemos aprender el... Unite Move. Es el ulti. Nuestro movimiento... Es más poderoso. Con cuidado. Con cuidado ahí viene. Sí. Ya completaron todas esas zonas. Hay que notar esto de una vez. Tenemos 17 ya, suficiente. Ya está bien. Creo que vamos arriba. Este lo transportamos. Ayudar arriba también. Vamos, vamos, vamos. Ya podemos mejorar el movimiento también que tenemos. Vamos. Vale, estaba a punto de morir. Creo que lo mate a Willitoff. Sí, sí. Ya está. Ya está. Ahora vamos arriba. En el mapa hay un contador que está en 13, 12, 11. Ahí va a aparecer un Pokémon que nos va a dar bastantes puntos si lo derrotamos. Ahorita vamos al alquines. Están yendo ellos. La 1, 0. Exacto. Están jugando. Está jugando bien en el equipo pero no hay nadie. Ya está, es nuestro ya. Ahora vamos a sumar bastantes puntos con estos puntos. Estamos con poca vida. En cualquier rato nos pueden matar. Ya está, ya está ganado aquí. Ya anotamos, es lo importante, anotar los puntos. ¿Por ella qué pasa? Ese Wither está solito ahí anotando. Ese Wither ya se encargó de él. Ocho minutos, no recuerdo. Ya está. No sé si lo malo lo ven, ¿no? Pero los puntos siempre salen al final. Los puntos que ha hecho tu equipo o el enemigo no se puede ver. Creo que también es bueno porque así tu equipo no se rinde, ¿no? Y sigue ahí jugando. Bien, aquí vemos todos nuestro equipo. Ahí está el Chagrizer. Por ejemplo, si quieres darle, no sé, un good job. Ahí está. Vamos a añadir enemigo, bloquear, reportar. En caso de, no sé, que se haya quedado ahí en la base. Entonces, esta es una vista previa al juego. Ya, muy bien. Entonces, luego de la partida, nos toca explicarles estas partes. Todas estas cositas. Ya, por ejemplo, arriba empezamos con nuestro perfil. A ver, L. Ya, aquí en nuestro perfil podemos editar otra vez la expresión en las poses. El zoom en la foto, lugar, rotar. Así, todas esas cosas. Lo que muevan todo lo que ustedes, como les guste, lo adornan. El fondo, el marco, todo. Ya, eso es en nuestro perfil lo que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver acá en Challenge. Yo he jugado cuatro días, como pueden ver. Pero esto se activa diario. Se activa uno. Y tienes que cumplir todas estas misiones. Para recibir recompensas. Esta es una recompensa. Este es un objeto que se puede utilizar. Llevar ahí a tu Pokémon. Y estas cosas moradas que ven acá. Esto es el ítem en Answer. O no sé cómo se dice. Ya, ahorita le voy a explicar eso. Eh, Pokémon. Acá vemos todos nuestros Pokémon que tenemos. Ya. Aquí podemos ver este. Sus estadísticas. Eh, sus trajes. Sus ataques. Es lo que podemos hacer ahí. La tienda. En la tienda acá. Lo que podemos acá comprar es. Licencias. Los Pokémon se obtienen. Eh, consiguiendo licencias. Comprándolas aquí. O subiendo de nivel. Y también te dan. Por ejemplo. Un consejo. No compren bien asado. Porque te lo dan. Subiendo nivel. Igual que. Ninetales. Alola. En la tienda. Es un logro. También es gratis. Creo me parece. Y este. Al principio del juego. Tienes que escoger entre 4. Entre 4 o 5 Pokémon. Esta Charizard. Tail on Flame. Eh. Esta. Eh. Carracosta. Y no sé quién más. Crusted, digo. Y. Otro más, me parece. Ustedes escogen. Pero. Con el tiempo ya. Pikachu también está. Creo. Con el tiempo ya. O compran o. Subiendo de nivel. También les dan. A mí me han dado Vinosaur. Por ejemplo. Subiendo de nivel. Ninetales. Me lo dieron. Hoy también. Subiendo de nivel. Ya. Esos son los que pueden conseguir aquí. Aquí. La ropa. Tanto para ti. Como para tu. Pokémon. Le puedes comprar ropa. Aquí compras ítems. Más ropa. Ya. Estos ítems. Como les dije. Lo puedo usar. Durante el juego. Ahorita les explico esto. Y aquí. Como les dije. Ropa. Para tu Pokémon. Creo que. Esas cositas. Son. Son de pago. Esas estrellitas. Y yo tengo cero. Es porque son de pago. Así que. Si quieres ropa. Para Pokémon. Tienes que pagar. Lo demás. Lo puedes conseguir. Con el dinero ahí. Del juego. Y a ver. Nos vamos otra vez. El menudo aquí. Morado. En práctica. Ya le dije. No. Tutorial. Si quieren hacerlo otra vez. Y practicar. Aquí. Para. Modificar tu. Tu ropa. Todo. Aquí. Esto es lo importante. Aquí podemos. Nuestros ítems. Estos ítems. Estos ítems de batalla. Es lo que. Lo tenemos. Eh. Lo podemos usar. Si. Poción. Ataque X. Tomate el ataque. La velocidad. Ahí podemos leer. Cada. Su descripción. Qué es lo que hace. Y Jack Button. Ese es lo que él tuvo en la partida. Por ejemplo. Con Binazor. Te. Te empuja hacia un lado. Y bueno. Eso ya. Lo vas viendo. Y esos son los ítems. Que puedes utilizar. Así. Han visto que tiene su recarga. De 30 segundos. Algunos tienen 40. Estos son los pasivos. Estos. Como pueden ver ahí. Por ejemplo. Este. Eh. La banda. Te da ataque. Y velocidad de ataque. Estos ítems. Los puedes mejorar. Con esas cosas moraditas. Que ya vimos. Hace un rato. Un rato. Ahorita vamos a ver. Cómo los conseguimos. Entonces. Lo mejor. Ahorita me pide 25. Por ejemplo. Lo podemos mejorar. Igual este. Que da crítico. HP. La partida de experiencia. Te da velocidad. Vida. Y. ¿Para qué Pokémon? Dirán. Ya más adelante. Voy a. Hacer videos. Sobre cada Pokémon. Que es lo que mejor. Eh. Le puede caer. Se puede hacer un máximo. De 3 ítems. Son pasivos. Los que sí son. Este. Los que se usan en batalla. Son. Los que le dije. ¿No? La poción. El eject button. Para desplazarse. Estas cosas. Ya. Entonces. Ahora. ¿Cómo conseguimos. Las cositas moradas. ¿No? Para. Mejorar los ítems. Por ejemplo. Tenemos un Battle Pass. Como varios juegos lo tienen. ¿Ven? ¿Ven? Donde hacen misiones diarias. Subes de nivel tu pase de batalla. Y aquí. Este. Pueden ver aquí. Las recompensas. ¿Ven? Zapatillas. Una media. Aquí. Esto. Es lo importante. Ah. También lo puedes cambiar por. Este. Ropa. O una cantidad de esto. También puedes intercambiar. Para que tengan un. Un. Este. Uno de estos. Mochila. Más esto. Sí. Es una forma de conseguir. Esos. En Acer. Esos. Los moraditos. En eventos también. Misiones diarias. A falta esta. Por ejemplo. Loggearte. Una vez al día. Participar en batallas. Ganar una batalla. Aquí. Por ejemplo. Conseguir licencias. Por ejemplo. Conseguir 5 licencias. Por ejemplo. Te dan eso. Trainer Fashion. La ropa. Tener ropa. Tipos de ropa. Que también te dan. Como podemos ver. Tenemos varios. Este. Lugares para conseguir. Acá hay otro más. En Challenge. Como les dije. ¿No? Acá. Acá. Más les da ítems. Ya. Ahora. Otro. El último lugar. Donde pueden conseguir. Los. Moraditos. Que no me acuerdo. Su nombre. ¿Cómo se llama? En Acer. Algo así. Aquí. En. En. En esta pokebola de acá. Energía. Energía 0 de 100. Ya. Cuando tu juegas una partida. Cualquier partida. Rank. Normal. O la rápida. Ganas energía. Cuando esto llega a 100. Puedes. Canjearlo. Por una de esas cosas. Que están viendo arriba. Aquí están las recompensas. Son. Totalmente random. Te puede tocar cualquiera. Por ejemplo. Item. En Acer. Cáncer. Estos. Lo más importante. Pero todo. Esto. Es totalmente random. Ya. Y. ¿Por qué no me carga a mí? Porque. Acá dice. Que semanalmente. Te dan 1400. Yo ya tengo 0 ya. Ya. A mí ya se me cargó. He jugado varias partidas. Y ya se me ha. Agotado ya. Ya no puedo cargar más. Cuando llegas a 100. Puedes este. Canjearlo por. Un ítem random. Que están ahí. Que ya les mostré. Y. Ya pues. También puedes. Comprar me parece. Supongo que es con. Con dinero real. Ven su ranking. Con sus amigos. O global. Y. Que más hay por acá. Amigos. Para agregar. Mail. Settings. Email. Importante que vayas ahí. Si tienes Nintendo Switch. Y ya estás empezando a jugar. Aquí es donde te dan a. Hacer ahora. Que más. Settings. Bueno. Los controles. Si tú quieres cambiar. El audio. Volumen. También este. Modificar los botones. Y. Pues eso sería todo. Hasta ahora. Si. Eso también. Subes de nivel. Y también te dan ítems. Aquí está lo que. Nos gusta. Para subir de ítems. En nivel de nuestros ítems. Y así. Mejorar este. A nuestro. A nuestro Pokémon. Bien. Entonces. Eso es todo. Por ahora. Si desean un Pokémon. Especial. Que quiere que les explique. Pues lo dejan. En los comentarios. Y ahí. Ya voy a tratar. De hacer un vídeo. Con sus ítems. Respectivos. Lo que mejor. Les cae. Que hasta. Que subir. Porque también. Son diferentes. Y este. Bueno. Eso sí. Les recomiendo. También. Que aprendan. A jugar. Con tres. Mínimo. Listo. Eso es todo. Entonces. Nos vemos. Un próximo vídeo. No se olviden. Comentar ahí. El Pokémon. Que quieren. Que. Haga vídeo. Que se explique. Y listo. Muchas gracias.